Hoy haremos un viaje hacia el interior de un lugar icónico del catolicismo, pero también un viaje hacia el arte y lo sublime. Nuestro viaje comienza en la entrada de la Basílica de San Pedro, ubicada en el Vaticano y construida entre 1506 y 1626, un portal hacia siglos de historia y devoción. Girando desde la puerta principal al altar, contemplamos la magnífica arquitectura y arte que nos rodea, un legado de fe y creatividad. Caminamos por el interior y cada paso resuena con ecos de historia, desde la consagración de la primera piedra en 1506 hasta hoy. La Biblia de San Pedro es un mensaje eterno. Miguel Ángel, quien comenzó estos frescos, no pudo completarlos debido a su avanzada edad y a su fallecimiento en 1564. Su obra fue continuada y completada por Giorgio Vasari, un artista y arquitecto de la época, quien se esforzó por preservar el estilo y la visión de Miguel Ángel en este emblemático proyecto. El baldaquino de Bernini bajo la cúpula es un símbolo del barroco y de la genialidad de Bernini, quien también diseñó muchas de las estatuas de la plaza. Alzamos la mirada para admirar los frescos del domo, un testimonio de la maestría de Miguel Ángel y Vasari, uniendo cielo y tierra con su arte. Dentro de la basilica encontramos la piedad de Miguel Ángel, un ícono de la devoción y el arte, que nos conmueve con su belleza y expresividad tallada magistralmente en mármol. Una misa en un rincón de la basilica nos recuerda la continuidad de la tradición religiosa, inalterada a pesar del paso de los siglos. En la fachada, la estatua de San Pedro con las llaves del reino de los cielos es un recordatorio palpable de su influencia en la iglesia católica y su legado como el primer papa. Los guardias, con vestimentas tradicionales, custodian este recinto sagrado, una fusión del pasado y el presente. Desde la cúpula, la vista de la plaza de San Pedro nos ofrece una perspectiva única, un diseño arquitectónico impresionante que refleja la visión de Bernini, dando una especie de abrazo a los visitantes con su diseño. Tanto para subir como para descender, debemos hacerlo por el estrecho pasillo de la cúpula, reflexionando sobre la inmensidad y la espiritualidad que impregna este lugar sagrado. Las estatuas de la plaza de San Pedro son las encargadas de darte la bienvenida, así como la despedida con estas obras maestras de Bernini. Y la fachada de la basílica, con su icónico obelisco, símbolos eternos de la fe y el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!